Música Me emociona todo lo que haces Soy fanático de tus mensajes Tus caricias y tus besos son irreemplazables Es que todo es emoción contigo Me emociona sentir el latido Con un beso desatar este corazoncito Me emociona todo el sentimiento Majestuoso saber lo que siento Son minutos que reemplazan todos los momentos Los momentos Me emociona tus ideas Aunque tú no me lo creas Me emocionan tus caricias El color de tu sonrisa Me emociona el saber que eres mía Me emociona todos los recuerdos Compartimos a cada momento No soporto que te escapes de mi pensamiento Aparte es una emoción divina No hay palabras para que describa Emociones que solo alimentan a mi vida Me emociona tu silencio Me emociona tu silencio El presencia de tu cuerpo Me emocionan tus suspiros La razón y los motivos Me emociona tu silencio De pensar que sin tus besos Yo no vivo De pensar que sin tus besos Yo no vivo Me emociona tu silencio Me emociona tu silencio Me emociona tu silencio Me emociona tu silencio